Estoy en la tienda insignia de Huawei aquí en China, en sus oficinas centrales, y aquí se presenta toda la innovación que tiene la empresa. Dentro de esta tienda también hay una exhibición de vehículos. Huawei tiene alianzas con empresas fabricantes para hacerlos cada vez más inteligentes. De esta manera se abre este tipo de unidad. Camionetas de este tipo llegan a tener 11 pantallas dentro. Además, sus faros delanteros son proyectores que pueden mostrar una película. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.